Busca una orden de restricción en contra del ucraniano así como un castigo justo. Sebiuk, de 27 años, es conocido por acosar físicamente a celebridades, entre sus víctimas figuran Adele, Will Smith, Madonna, Brad Pitt, Bradley Cooper y Gigi Alid. Fuentes cercanas a la socialite aseguran que el equipo de la esposa de Kanye West dará un resumen a la policía de lo ocurrido y ella exigirá una orden de restricción en su contra ya que es la segunda vez que la ataca. La primera fue en el 2014. De acuerdo con TMZ, Kim considera que el hombre es una amenaza constante para su persona y para los demás por lo que no se detendrá hasta que obtenga su castigo.